La idea del programa nació así, entre amigos. El Show de Rodo es un programa de entretenimiento familiar que se emite por Católica Televisión los sábados de 9 a 11 de la noche y que el próximo mes de diciembre cumplirá dos años al aire. Está sentadas con verso brevemente con Rodolfo Medina, conductor del espacio, para que nos cuente más sobre el programa. Rodito, contanos, ¿hace cuánto tiempo estás con el Show de Rodo en Católica Televisión? Ah, hola, ¿cómo estás? Realmente muy feliz por la entrevista. Con el programa ya estoy, ya voy a estar dos años, voy a cumplir en diciembre dos años. Muy feliz por el apoyo de mucha gente, realmente muy alegre. ¿Cómo ha nacido la idea de hacer este programa? Ah, uy, me pescaste. La idea del programa nació así, entre amigos, hablando en Católica TV, y ahí nació el programa. Y se hizo primero, que sé, el Show de Don Rodo, no, que sé, el Show de Rodo. Ahí salió y ahí ya empezó ahí en Católica el Show de Rodo. Esta no es tu primera experiencia en televisión, tú ya has hecho televisión antes, ¿no? Sí, he hecho televisión desde, uy, el Naughty Dormis, he estado en Zipiripi, he estado en varios programas, he estado con el Top 1 trabajando detrás de cámaras, he estado con Viva la Alegría, con Don Pato Patiño, Quien Paz Descanse, luego he estado en Viva la Alegría, he estado con las No Tan Santas, he estado en el Espacio de las Estrellas con nuestra amiga Vanessa Loaiza, he estado con varios programas. ¿Qué ha sido lo mejor de estos dos años y qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, empezaremos, son los auspiciadores, es muy difícil encontrar hoy en día auspiciadores, es casi más, este, con los canales más grandes, pero se puede, se puede, gracias a todos se puede. Y lo más divertido, lo más fácil, digamos, es conocer a mucha gente, tener muchos amigos, el apoyo de toda la gente en todo lo que es medios de televisión, en medios del internet y todo eso. ¿Qué crees que le falta mejorar al programa? ¿Qué le falta al programa? Uh, no sé, no sé. Que manden consejitos, ¿qué le falta al programa? Y yo voy a agarrar y cambiar ahí. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales, el Show de Rodo, en el Facebook, en el Instagram y en Twitter, el Show de Rodo, ahí me encuentran en todas las redes. Un saludo para el programa, estás en todas, por favor. Ay, un saludo grande para el programa, que Dios los bendiga mucho y gracias por la entrevista. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.